Buen día, niños. ¿Cómo están? Hoy vamos a realizar en el curso de química lo que es reseña histórica de nuestra querida tabla periódica. Empezamos, ¿sí? Vamos a ver la historia y cronología de la tabla periódica. Vamos a empezar por lo que es John Berceleus, ¿sí? Recibó los elementos según su electronegatividad y luego vamos a ver cada uno de ellos, no te preocupes. William Proust, luego vamos a ver a John Doverner, luego vamos a ver a Newlands, ¿sí? Moseley, Johann Doverner, como decía, y Dimitri Mendeleev, ¿no? Sí, así es. Acá, vamos a ver, reseña histórica. Dice, en el siglo XX tuvieron, digamos, tuvieron que ordenar los elementos químicos, ¿sí? Lo hicieron por su masa atómica o peso atómico, ¿sí? Entre los químicos que más se destacaron fueron los siguientes. John Jacob Berceleus, ¿quién más? William Proust, Johan Doverner, Alexander Chacoters, ¿qué más? Me lloraron. John Newlands, Dimitri Ivanovic Mendeleev, Lodermeyer, Henry Moseley, y nuestro querido Alfred Werner, ¿sí? Empezamos entonces. Vamos a hablar de John Jacob Berceleus, del año 1830. Acá tenemos en el sentido John. Sí, dice, desarrolló el sistema de notación química, ojo ya, con el que se denotan, digamos, los elementos químicos. Para ellos, sólo la primera letra, ¿sí? Del nombre latino, ¿sí? Agregando una segunda letra, cuando dos o más elementos se indican, digamos, con la misma letra. Por ejemplo, carbono, sólo lo hace calcio, CA. O si no, también podría ser, digamos, el tercero, ¿no? En la tercera, digamos, letra. Por ejemplo, el candamio, CD, ¿sí? Siempre, ojo, la primera con mayúscula y la segunda con minúscula, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? Dice, realizó la primera clasificación de los elementos. Los dividió en qué, en los metales y no metales. De los metales, dijo que poseen, dice, buena conductividad del calor y electricidad. Sí, buenos conductores eléctricos, mejor dicho. Se los conoce también como electropositivos, así los llamó él. Y, obviamente, decía, como también los no metales. Dice, no presenta buena conductividad de calor y la electricidad. No eran buenos conductores eléctricos, ¿sí? Él los llamó también como electronegativos, digamos. Ahora vamos a hablar de William Proulx, del año 1815, ¿sí? William Proulx, digamos, en el año 1815, 16, publicó lo que dice, lo que se conoce como la hipótesis de Proulx. ¿Cuál era esa hipótesis? Mice pretendía explicar que el hidrógeno, ojo, es el único elemento fundamental, siendo los otros múltiplos de esto. No pude explicar pesos atómicos decimales, ¿sí? Para él, digamos, que todo giraba en cuanto a lo que es el hidrógeno, ¿sí? Sigamos. Vamos a hablar ahora de Johann de Bernier, ¿sí? Químico alemán afirmó la relación entre quienes, entre las propiedades de los elementos químicos, sus respectivas masas atómicas y peso atómico. Los clasificó, digamos, en los elementos de tres en tres, las famosas llamadas triadas, ¿sí? Ojo que esto tenía, digamos, propiedades semejantes. Nota importante, observó que el peso atómico del intermedio, ahora vamos a ver en los ejercicios, era, digamos, el promedio de los extremidades. Acá está nuestro famoso Johann Wolfgang de Bernier, ¿sí? Sus famosas triadas, por ejemplo, acá a veces de sodio, litio, potasio, cloro, yodo, gromo, etcétera, ¿no? ¿Cómo decía él? Decía que si yo sumo las dos, digamos, de las tres elementos, tengamos, este que me dan, elementos químicos, los dos extremos, que está acá, y lo divido entre dos, me va a dar, digamos, el peso atómico del medio, ¿no? Ejemplo, vamos a ver acá, y se calcula lo siguiente, ¿no? ¿Qué hago yo? Pongo X es igual a 32 más 128. Acá está la resolución, 32 más 128 entre 12, ¿sí? Eso me va a dar, digamos, el peso atómico del, este, digamos, de este elemento, ¿no? 160 entre 80, ¿no? Y feliz y contento marco lo que corresponde, ¿sí? Al igual que esto nos dio muchos, ¿sí? Muchos, como tú vieras acá, montón de triadas, ¿sí? Montón de triadas. Muy bien. Acá las triadas de Johann de Bernier. Acuérdate, por favor, las triadas de Johann de Bernier. Acuérdate, que se suma, digamos, este, lo que son los extremos, y, digamos, este, lo divides entre dos y te dará, digamos, el peso atómico del elemento que está en el medio, ¿sí? Excelente. Sigamos. Vamos a hablar de Alexandre de Chao-Cortois, de 1862, ¿sí? Él hizo, o los ordenó de una manera distinta. Vamos a ver cuál es su manera de ordenar. Dice que los elementos, los ordenó los elementos en forma de espiral, como tú dices, en forma de espiral. Voy a poner el puntito rojo para que lo sigas, ¿sí? Acá está. Sí, listo, dice. En forma de espiral, dice, graficó en las paredes de un cilindro, ¿sí? De tal forma que los que tenían propiedades parecidas quedaban unos encima de otros. Por ejemplo, el calcio, el sodio, el litio, ¿no? Uno encima de otro. Ejemplo, el litio, como decía yo, el litio, el sodio, hasta el litio-sodio, ¿no? El potasio, ¿no? Este, ¿qué más? Etcétera, ¿no? Listo. Su famoso tornillo telúrico de Chao-Cortois, ¿no? Ordenamiento helicoidal. Acá está. Los elementos tenían un orden creciente de la masa atómica. Acá está, ¿no? Se le llama también así, digamos, este, su famoso tornillo telúrico, ¿sí? De Chao-Cortois, porque obviamente se va en forma de espiral, ¿sí? De forma espiral, pero los formó todos ellos en un cilindro, ¿sí? Bueno, todos tenían un punto de vista, ¿no? Un punto de vista, ¿no? Un punto de vista, cómo, digamos, ordenar. Bueno, uno de ellos fue de este famoso, ¿no? Un punto de vista. Digamos, ahora vamos a ver nuestro, digamos, el aporte de John Alexander Reina, ¿sí? Muy bien, del año 1864. Dice, ordenó los elementos por pesos y observó tendencias parecidas que cada ocho se repetía las tendencias, dice, y las triadas de Doberner estaban dentro de las ocho, en las que llamó octavas, ¿sí? Ojo acá, octavas, ¿sí? Vamos a ver qué más nos dice. Dice, los ordenó cerca de 62 elementos. Los ordenó de manera creciente a su peso, o sea, de manera, de lo más pequeño a lo más grande, ¿sí? Los clasificó los elementos de 7 en 7. Ojo, de 7 en 7. De tal manera que la octava tenía propiedades similares a la primera. Por eso es conocida, ¿no? Digamos, a sus ordenamientos como la, digamos, de las octavas, ¿no? Las octavas de Milblades. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a hablar de nuestro famoso Dmitry Ivanovich Mendeleev, un ruso, ¿sí? ¿Qué dice de nuestro famoso Dmitry? Dice, considerado como el padre de la tabla periódica. ¿Por qué? Por esto. Fue el primero en ordenar los desenfilas, series y columnas en grupos, ¿sí? Dice, sus trabajos datan del año 1860, recién revisada por la Sociedad Química Rusa en 1869. Los ordenó, dice, los 62 elementos según sus propiedades químicas. Los ordenó de forma creciente a sus pesos atómicos, ¿sí? En su tabla periódica, ojo, predice, ojo, predice, mira, como buen visionario o buen científico que iba a haber más elementos, ¿sí? Por descubrir. Y no se equivocó, porque acá hay más, ¿no? Otros elementos cuya existencia predijo son, ¿cuál? El galio, al que le llamó eca aluminio. Luego el escandio, al que él llamó eca burro, ¿sí? Lo que es el tecnesio, al que llamó eca magnesio. Y, digamos, al polonio, al que llamó eca talio, ¿sí? Muy bien, acá está lo que son, ¿sí? Él los ordenó, ojo, a lo que, bueno, la relatada periódica tiene 18, ¿no? 18 grupos, pero él solamente los, digamos, ordenó en 8, nada más, ¿sí? Primera, segunda, tercera, cuarta, quizás, hasta la 8, nada más, ¿sí? No te olvides. Sigamos. Luego vamos a ver a Lodermeyer, ¿sí? ¿Qué hizo nuestro famoso Lodermeyer? Él dice, en su libro, ordenó los elementos químicos en su orden de su masa atómica, ¿sí? Masa atómica. En el año 1868 entregó un texto a un colega para su evaluación, pero la tabla de Mendeleev se publicó en el año 1869 y luego después de él, o sea, que si se, digamos, no se demoraba, quizás él iba a ser el famoso, o el padre de la tabla, digamos, periódica y no en el de Leif. Pero bueno, ¿no? La situación es de esa manera. Sigamos. Ahora vamos a ver de Henry Moseleev, ¿sí? Henry Moseleev. ¿Qué nos hablamos? ¿Qué hablamos de este personaje? Dice, diseñó la tabla periódica moderna, no actualo, la moderna, ¿sí? Realizó investigaciones con rayos X, ¿sí? Con ello estableció que los números atómicos, ojo, acá están donde vienen números, no de masa, no de peso, ¿sí? Es la clave, ojo, la clave para relacionar el periódico, digamos, los elementos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver ahora lo que es Alfred Werner. Alfred Werner, este famoso científico, dice, la tabla periódica de su forma actual, forma larga, como la que una vez la de 18, ¿sí? Fue enseñado por Alfred Werner, en base a la ley de Moseleev, o sea, se basó a, digamos, a lo que son los estudios de Moseleev. Y la distribución electrónica de los elementos, además, tomó como referencia la tabla de Mendeleev, ¿sí? Diseñó la tabla periódica actual, que ya te dije, tomó como base la ley de Moseleev, donde los elementos los ordena de forma creciente, ojo, según su número atómico, la que hoy conocemos, ¿sí? Excelente. Acá vamos a ver la tabla periódica, ¿sí? Por favor, ve estudiándolo, porque ya debes saber tú, lo digamos, el símbolo y su significado, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, digamos, un gas, el hidrógeno, litio, sodio, ¿no? Potasio, rubidio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todo, todo lo que acá, ¿no? El baradio, listo. Acá tenemos lo que son los gases nobles, ¿verdad? Muy bien. Luego acá tenemos todo lo que son los elementos de transición. Ve estudiando, por favor, niños preciosos. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Gracias por tu atención y nos estamos viendo. Bye, bye. Bye.